1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Siguiar de Yankee! Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? 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 ¡Cuáles! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 quien fue la que siempre quise Y yo voy, 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 estoy con ella, no es un primer Y yo voy, 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 voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 voy Gracias por ver el video. 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 Gracias.